Música Música Muy bien, en esta mañana realmente estamos altamente agradecidos con Dios por la oportunidad que Él nos permite de estar acá en este lugar donde en 17 días hemos, con el apoyo de los señores síndicos, de los señores concejales y en especial de algunas personas amigos que arriesgaron su vida para tratar de construir este tanque que hoy vemos acá al fondo por lo que aprovecho realmente agradecerle a las tres personas que hicieron posible esta construcción estamos agradecidos con Dios como lo mencionaba porque es un punto bastante complicado un punto bastante riesgoso pero hasta el día de hoy pues todo ha andado con normalidad y sobre todo estamos altamente agradecidos como ustedes pueden ver el nacimiento que espero pueda estar llegando a nuestro municipio esperamos que con esta pequeña muestra de trabajo que estamos haciendo los miembros de la nueva corporación le queremos decir a la población este es nuestro reto esta es nuestra forma de ser queremos aprovechar cualquier recurso cualquier oportunidad que Dios nos dé para bien de nuestro municipio lo estaremos haciendo aprovecho también para aquellas personas que aún siguen dudando si realmente estamos con la capacidad si tenemos el deseo de hacerles queremos decir aquí estamos lamentamos cuando hay patsuneros negativos hace algunos días llegó alguien a la oficina y decía no lo que están haciendo son chapuces realmente molesta y duele cuando realmente hay una entrega hay una dedicación y es una de las alternativas más próximas que tenemos yo sé que se requiere nuestro municipio para poder abastecer de agua se requiere de proyectos mucho más numerosos en cuanto a inversión pero lo vamos haciendo en la medida que también el pueblo nos vaya dando la oportunidad así que aprovechamos para decirle a los vecinos aprovechemos yo espero que con esto podamos solucionar parte parte de la gran problemática que tenemos a nivel de población aprovechemos y cuidemos el agua nos hemos dado cuenta de que hay varias familias que dejan sus chorros prendidos el agua se sigue desperdiciando y quiero decirles la verdad es que ya no estamos en tiempos ya no es época para venir y desaprovechar el agua así que les rogamos que colaboren con nosotros que colaboren con el pueblo colaboremos con la naturaleza Dios nos sigue proveyendo de agua pero en la medida que nosotros también seamos responsables en cuanto al uso estoy seguro que podremos seguir teniendo la bendición que el día de hoy vemos una vez más agradecerle acá a don Juan a don Alejandro y a los compañeros que nos acompañan principalmente a los albañiles quienes realizaron esta obra una vez más mil gracias que Dios los bendiga en nombre del pueblo les decimos muy muy agradecidos muchas gracias a cada uno de ustedes que nos acompañe